¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré cómo desbloquear carga gigantesca de Broly, la cual se obtiene en la misión 128 del nuevo DLC. Esta habilidad no es difícil de obtener, sin embargo su método es raro ya que debemos llevarnos solo un compañero de equipo y acabar lo antes posible para desbloquear el evento secundario. Una vez que activamos el mismo debemos tardarnos en matar a Broly. Debemos tardarnos entre 8 y 9 minutos para obtener la habilidad. Una vez que el contador de la misión vaya por el minuto 6 o 5 podemos matar a Broly. Deberemos eliminarlo con un ataque definitivo y con eso nos darán la habilidad. Espero este tutorial les sirva, soy Rascali y les deseo una feliz navidad.